A nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, agradezco su participación en este evento público de fallo correspondiente a la licitación pública nacional número LO-009-000018-E88-2019 relativo a la conservación rutinaria de 92 puentes en la zona norte de la Red Federal Libres de Peaje en el Estado de Tlaxcala. Vamos a iniciar con la lectura del fallo que corresponde a esta licitación, lo cual le va a obtener el dinero, una la la Fernanda Sánchez, a favor de revisar, por favor. Con su permiso. Fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 37 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y el artículo 62 de su reglamento correspondiente a la licitación pública nacional LO-009-000018-E88-2019 relativo a la conservación rutinaria de 92 puentes en la zona norte de la Red Federal Libres de Peaje en el Estado de Tlaxcala. Evaluación de propuestas realizadas por el Mecanismo de Puntos, estableciendo la convocatoria a esta licitación, llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General del Centro de CSC Tlaxcala en su carácter de comunicante. Relación de licitantes y las proposiciones se desechan. A. Debido a que las propuestas técnicas no alcanzaron en la evaluación cuando menos 37.5 puntos. Empresa, Servicios de Consultoría, Supervisión, Estudios y Proyectos se desea acceder al analizar y evaluar su propuesta técnica. Esta no superó los 37.5 puntos mínimos requeridos de conformidad con lo establecido en el método de evaluación de propuestas por el Mecanismo de Puntos, Foroma MBP-01 y la Base Cuarta y Quinta de las Bases de Licitación. La empresa obtuvo un total de 33 puntos, por lo cual se deseó su proposición por el fundamento en un indicado en el artículo 69, fracción segunda y sexta del reglamento de la Ley de Aguas Públicas y Servicios de Hacienda Generales, así como la Base Decima Cuarta, Inciso A, Númerales 26, que señala el cumplimiento de los licitos señalados en la Ley de Reglamento y lo Esticulado y la Convocatoria. B. Propuestas innovadoras por resultar ineligibles para la publicación de esta licitación debido a que, por el monto de su propuesta económica, ya no es factible que alcancen o rebasen el puntaje obtenido por la propuesta determinada como sorbente más baja. B. Los licitantes son Inmobiliaria e Infraestructura de México, SADCB, con un ponte de proposición significativo de el IVA de 1.303.392,70 pesos. B. Isabel Suárez González, persona física, 1.539.846,81 pesos. Constructora Casami, SADCB, 2.085.451,54 pesos. B. Felicidad en México, SADCB, en agrupación de un globo de infraestructura de SADCB, 3.571.252,68 pesos. B. Tomapro AEP, 6.384.614,71 pesos. B. AXPAD Grupo Integral de Ingeniería y SADCB, en agrupación con técnica, ingeniería e infraestructura de SADCB, B. 6.533.999,40 pesos. B. Relación de licitantes cuya propuesta técnica resultó solidario que los licitantes son edificaciones y pavimentaciones SADCB, SADCB, con un pote de proposiciones sin incluir el IVA de 886.714,60 pesos. B. AXPAD Grupo Integral de Ingeniería y SADCB, 895.005,80 pesos. B. Grupo Constructor Sejasi, SADCB, 1.069.700,20 pesos. B. Los criterios para la determinada solvencia de las proposiciones consistieron en la aplicación del mecanismo de puntos en sus aspectos técnicos y económicos, así como a verificar el compromiso de los requisitos solicitados en la convocatoria de esta licitación. B. Para ello, se efectuó la revisión, análisis y evaluación material de las proposiciones presentadas en los licitantes conforme a lo establecido en la base 4ta, 5ta y método de evaluación de propuestas técnicas y económicas de la convocatoria. B. Listado de componentes de puntaja alcanzado por cada licitante evaluado en su aspecto técnico conforme a los grupos que le indican los establecidos en la convocatoria de esta licitación. B. Licitante de edificaciones y pavimentaciones, SADCB, obtiene en el grupo de calidad 18 puntos, capacidad de licitante 5.8, experiencia y especialidad 12 puntos, cumplimiento del contrato 4 puntos, para un total en su propuesta técnica de 39.8 puntos. B. Infraestructura terrestre y maquinaria, SADCB, calidad 18 puntos, capacidad de licitante 11, experiencia y especialidad 11, cumplimiento del contrato 4, para un total de 44 puntos alcanzados en su propuesta técnica. B. Listado de componentes de puntaja alcanzado por cada licitante que fue sujeto de evaluación en su aspecto económico y resumen de evaluación total de puntos alcanzados por los visitantes detenidos de determinados consumimientos sin considerar las propuestas inerigibles, conforme a los ritmos calificados establecidos en la convocatoria de esta licitación. B. Licitaciones y pavimentaciones, SADCB, con un total de puntos alcanzados en la propuesta técnica de 39.8, en la parte económica 50 puntos, para 89.80 puntos totales. B. Infraestructura terrestre y maquinaria, SADCB, 44 puntos en la propuesta técnica, 49.54 en la económica y un total de 93.54 puntos. B. Infraestructura terrestre y maquinaria, SADCB, 48 puntos en la propuesta técnica, 41.45 en la económica y un total de 89.45 puntos. Sahab Kaibana García. B. Muchas gracias. B. Vamos a catolicionar con la lectura del actual correspondiente a este evento local que va a revivir el 이�ero Luis Azul, José José Jorge, analizarlo. dalam conversaciones. B. No estás bien. En la ciudad de Tlaxcala, Tlax, 13 horas, el día 23 de diciembre de 2019, de acuerdo con la cita notificada a los interesados mediante oficio número 6.28.2275, PIS, diagonal de 2019, de fecha 19 de junio, mes y año. Para conocer el fallo de esta Secretaría, se reunieron en el habla de capacitación del Centro de Tlaxcala los subidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Ese ve, servidor público que preside el acto, preside el acto el ingeniero Guillermo Hernández Mercado, director general del Centro de Tlaxcala, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Ese hizo c, fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, cuarto párrafo y 39 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las niñas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia del presente acta y de falla a los licitantes que asistieron a este acto y que acusan, recibe. Con su firma a los demás participantes se entrega copia del acta de fallo. De ambos documentos se fija un ejemplar para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante, ubicadas en Uribe y Ecoset, su número, de escena, calzada y de misterios, en Colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala, del 23 al 31 de diciembre del 19. Asimismo, se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través del sistema de un panel. Asimismo D. Nombre del participante, ganador y el monto total de su proposición. Una vez analizadas y nombradas, informa cuantitativa y cuantitativa las proporciones recibidas y considerando aquellas que aceptaron elegibles conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta, quinta y el método de evaluación de propuestas técnicas y económicas de la convocatoria a esta licitación, la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante, además de corresponder a la propuesta que acumuló mayor puntaje en la evaluación técnica y económica de la presentada por la empresa Infraestructura Terrestre y Maquinaria S.A.S.B., por la cual se le adquirió el contrato correspondiente a la licitación pública nacional número LO-009-000018-E88-2019, por considerar que su propuesta con monto de 1.038.206.73, incluyendo el impuesto al valor agregado, garantiza el cumplimiento de la contratación y la ejecución secretaria de los trabajos. Sinsoe, lugar y fecha estimada en que el licitante y ganador deberá firmar el contrato. La presente acta surge efecto de notificación en forma para la empresa Infraestructura Terrestre y Maquinaria S.A.S.B. y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 16 horas del día 7 de enero de 2020. En las oficinas del Departamento de Contratos de Estimaciones, ubicadas en Uribe y Acocés sin número, esquina calzada de los criterios, colonia centro, Tlaxcala, donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y anticipo a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha que recibe la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, la acción segunda de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Minas y 91 de su defensa, pero invariablemente previo a la firma del contrato e iniciar los trabajos del día 10 de enero de 2020, los cuales tendrá un plazo de ejecución de recibir sus 57 días naturales. Y su F, cierre del acto. Se hace el conocimiento de los participantes en este acto del protocolo de ejecución en materia de contratación de obras públicas y sus modificaciones bajo el cual se rige el personal que preside este acto y se manifiesta que el mismo no tiene ningún tipo de conflicto de intereses con alguna de las empresas participantes en esta licitación. Conforme al dispuesto en la base segunda, apartado segundo de la convocatoria a la licitación, se comunica a los participantes que las conclusiones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcribidos los plazos señalados en dicha base. Para constancia y afín de que surta los efectos legales correspondientes, firman a continuación el presente documento de las personas que vinieron en este acto de adjudicación. Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Director General de Ingeniería de Guilherme General de Mercado, el Director de Obras, Maestro Luis Alfonso Custú Cruz, Presidente General de Conservación de Carretera, Ingeniero Nicolás Romero Pintero, el Jefe del Departamento de Contratos y Optimaciones, Ingeniero Hugo Laga Fernández. Invitados por la Cámara Americana de la Construcción, Lic. Juan Lupe Yoselin Rivera Sánchez, por el órgano interno de control en la SCP, no asistió, por el Colegio de Ingenieros Civiles de Tlaxcala, no asistió, por el Instituto de Neuco de Atchaco, no asistió, por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, no asistió, Licitantes, Infraestructura Terrestre y Maquinaria SASB, Ingeniero Daniel Rodríguez Sandaña, Grupo Constructor CEJASI, SASB, Ingeniero Mario Paredes Sánchez. Muchas gracias. Están correctos los nombres de las empresas que ustedes pueden presentar. Vamos a proceder, pues a la firma la marca. ¿Tiene alguna corrupción? ¿Qué salió después? Gracias. 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 Gracias.